Accidentes de tránsito siguen a la orden del día en el país. Dos policías de tránsito que se conducían en una motocicleta impactaron en la parte trasera de un vehículo cuando éste bajó la velocidad porque pretendía entrar a una gasolinera en esta ciudad. Las policías, según testigos oculares, no se percataron del accionar del vehículo que se conducía adelante. Ambos fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial de la zona. ¡Gracias por ver el video!